Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, y bueno, pues aquí estamos, trabajando. Diputado, ¿cuál es la respuesta que han dado a esta protesta de los maestros en Tamaulipas? Mira, nosotros el día de ayer, como de conocimiento público, una manifestación muy numerosa de maestros en todo Tamaulipas, y obviamente llegaron al Congreso, y bueno, me tocó estar en una de las reuniones con los liderazgos, y donde escuchamos los planteamientos de ellos y sus inconformidades, y obviamente como coordinador del grupo parlamentario, como representante de la permanente, bueno, sacamos un punto de acuerdo que lo presentamos ahí por Oficialía de Parcos, en ese momento cuando se presentaron se encontraban los dos integrantes más de la asociación permanente. ¿En concreto qué dice ese punto de acuerdo, diputado? Bueno, lo que estamos solicitando es que se subsanen las omisiones, irregularidades y demás violaciones a sus derechos laborales y humanos en que se ha incurrido la Secretaría de Educación. ¿A quién va dirigido ese exhorto? Bueno, el exhorto es a la Secretaría de Educación Pública. A la Secretaría de Educación, entonces. Así es, y obviamente, pues son de las situaciones que tienen que tener y que se debe como representante nosotros del Congreso, como representantes, como legisladores de los panelistas, pues son de las responsabilidades nosotros de atenderlos y obviamente que se escuchen para poder que se armen los vínculos y los canales de comunicación para que no pueda crecer más este problema. ¿Esa sí la firmó todos los diputados de Valga, de esta diputación permanente? No, mira, hubo dos puntos. Entonces, en este punto es en donde presenté un servidor, un representante de los diputados de Acción Nacional y obviamente que también se presentó uno por conducto de la sesión permanente donde intervinieron la diputada Erika, un servidor. Y también se solicitaba un exhorto donde respetando la ley, pues se podía abrir una mesa de diálogo para poder alcanzar los acuerdos que no perjudicaban tanto al magistrado, pues como ser respetuosos de la ley. A ver, estamos hablando de dos puntos de acuerdo. Uno fue el que estuvieron partícipes los otros diputados. Entonces, hubo una iniciativa que surgió de parte de usted como coordinador del PAN en la cual se negaron a firmar los demás diputados de esta... A ver, dígame. En ese momento no se encontraban. ¿No se encontraban? ¿Habían abandonado? Hubo un momento que ellos salieron para hacer sus propias consultas y obviamente un servidor estuvo ahí con ellos atendiéndolos por espacios de más de cuatro horas y ellos solicitaban, obviamente, que fueran atendidos en su momento. Estuvieron ahí representantes de la Secretaría de Educación Pública y obviamente en ese sentido procedimos nosotros a realizar la iniciativa con punto de acuerdo y presentar la procedida. Los maestros nos explican que los otros diputados abandonaron la sesión y los abandonaron a ellos, no quisieron seguir platicando con ellos porque no había las condiciones para seguir platicando con ellos. ¿Es así? Bueno, eso es algo que ellos manifestaron ahí. Es algo que manifestaron y bueno, pues ahí está. Lo que sí me queda bien claro es que obviamente yo sí estuve presente ahí. Por lo mismo le pregunto, diputado, ¿usted estuvo presente? ¿Realmente se salieron de ahí porque justificaron que no había las condiciones para seguir dialogando? Sí, ellos salieron para hacer sus propias consultas y obviamente abandonaron en un tiempo, unas horas, no sé si tres o cuatro horas. Sí. Ahí las instalaciones y simplemente regresaron. La iniciativa que usted presenta, diputado, en torno a qué va, ¿qué contiene? Mira, yo escuchándolos a ellos y avalado también por los, en este caso, por los representantes de la Secretaría de Educación, estaba de acuerdo de que en varios artículos existían omisiones y irregularidades y obviamente que este punto de acuerdo es para que al final de cuentas se puedan sentar. Es una iniciativa que tiene que ser aprobada, es una iniciativa que se presentó por el Ministerio de Parque, tiene que presentarse, leerse en la sesión permanente y posteriormente votarse en el pleno. En esa misma se solicita una sesión extraordinaria que obviamente tendrá que ser analizada y que la puedan votar los compañeros diputados, pues podríamos estar hablando de que podríamos tener en este periodo una sesión extraordinaria. A ver, diputado, en concreto, ¿su iniciativa marca el que se haga una inspección sobre el proceso que se está llevando a cabo con los maestros? ¿Eso es lo que marca su iniciativa? Primero que se suspenda la evaluación. Primero que se suspenda la evaluación para que se pueda revisar punto por punto en toda la ley. Que se subsanen las omisiones y las irregularidades y posteriormente continuar. Uno de los temas del Magisterio es de que no les han cumplido con la capacitación que se prometió en parte de la Secretaría de Educación en otorgárselas. Y eso es un derecho de ellos, una responsabilidad, una obligación de la Secretaría que se comprometió cuando se autorizó la ley y que está contemplada dentro de los acuerdos que se firmaron. Entonces, así como ese tema, hay otros más. Entonces, aquí lo que se está viendo es Acción Nacional ve con preocupación el problema que está creciendo. Pero decirte que esa es la segunda ocasión que se presenta en el Congreso. La semana pasada fue la primera. La segunda ocasión que se presenta en el Congreso fue un contingente mucho más numeroso. Claro. Ellos se van de vacaciones, sin embargo, ellos van a estar al pendiente del resultado, de cómo se ven las condiciones y obviamente llegará el tiempo que se cumplan de vacaciones y podamos dejar las aulas. Y lo menos que debemos dejar o que debemos dejar de ser tanto los diputados como el Secretario de Educación es hacer caso omiso a este tipo de manifestaciones. Diputado, su iniciativa marca una, entonces propone una suspensión de esta evaluación a los maestros hasta que no estén subsanados varios faltantes por ahí, varias incurrencias en las que cae la Secretaría al omitir una capacitación, entre otras adecuaciones que debió haber tenido para esta evaluación. Pero está en contra de la evaluación de los docentes. Yo creo que esto es algo alcanzable, esto es algo alcanzable porque tenemos casos como Michoacán y como Guerrero, Oaxaca, en los cuales se tuvieron que hacer unas, ¿cómo se llama?, suspensiones, unos retrasos, unas prórrogas dentro de la evaluación para poder subsonar este tipo de situaciones y obviamente continuar con el proceso de evaluación. Aquí en la semana nunca se ha negado a que se evalúe, inclusive los mismos maestros están de acuerdo en que pueden ser evaluados, siempre y cuando se den las condiciones. Diputado, hago hincapié en su iniciativa porque la información que tengo del Congreso es que la iniciativa que hay es de una suspensión de evaluación, pero esa iniciativa está acordada por todos los legisladores de esta sesión permanente. La iniciativa que usted presentó es para una sesión extraordinaria. No, si no la tiene yo te la puedo hacer llegar, es realmente, te la puedo estar leyendo, la sexta y segunda legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, de forma atente respecto a la XOTA, a la Secretaría de Educación a fin de que se suspenda la evaluación educativa hasta que se sustanen las omisiones, irregularidades y demás violaciones de sus derechos laborales y humanos que se ha incurrido en la Secretaría de Educación tanto en el ámbito federal como estatal, en la aplicación de evaluación derivada de dicha reforma educativa nacional, incluida la previa y permanente capacitación al docente antes de ser evaluado en todos los niveles de educación y órganos descentralizados. A mí mismo constituye una demanda urgente de dicho gremio que se incluya en las negociaciones o ofrecen de trabajo a todas las autoridades educativas de los diferentes niveles estatales y federales, incluidos en nivel medio superior, federal y federalizado, específicamente en la Subsecretaría de Educación y Medio Superior. Ese es el punto medular que nos hicieron llegar. Nosotros tenemos una serie de instituciones que lo tiene también una copia, la Secretaría de Educación, donde el magisterio solicitaba tanto de la Secretaría de Educación y Medio Superior como de los demás grados. El primer punto es la suspensión, para que de esa forma realmente poder llegar al fondo y que se puedan subsanar las omisiones que existen ahí dentro de la localidad. Diputado, pregunta concreta. Usted está proponiendo la suspensión de esta evaluación como representante de los panistas en el Congreso, pero ¿está en contra de la evaluación de los docentes? No estamos en contra de la evaluación. Estamos proponiendo como legisladores. Es una demanda, y como legisladores nosotros tenemos la responsabilidad de escucharlos y presentarlos como iniciativa hacia el Pleno. Si la aprueban o no aprueban los demás, ya es responsabilidad de cada uno. Pero no podemos hacer caso omiso de sus peticiones. Esa es la responsabilidad que estamos asumiendo nosotros como legisladores de Acción Nacional. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que se evalúe a los maestros en Tamaulipas? Nada más que se cumplan, realmente, todos los acuerdos que llegaron antes, antes de sacar la ley de adelante, de verdad, que fue en el pasado y fue en un pacto con México, tanto el gobierno federal como el magisterio, como la Secretaría de Educación Pública, hicieron los acuerdos y en antes, en normas y partidas, llegaron a la ley. Hoy en día, el magisterio no se siente, me siente que no han cumplido con esos acuerdos y es lo que están exigiendo. Entonces, no puede llegar a un examen cuando no has cumplido lo más mínimo que puede ser, en este caso, como la capacitación. Y que necesita una transparencia en los resultados de los exámenes, porque también existe esa duda. No hay una transparencia real en los resultados de esos exámenes y que puedan perjudicar a un maestro o a otro. Entonces, sería una suspensión temporal, nada más, de la evaluación a maestro, ¿verdad? Es una suspensión temporal. Así que, para que ponga una mesa de diálogo. ¿Está aprovechando el tema para llevar agua a su molino, para llevar más votos al PAN? De ninguna manera, de ninguna manera. Esto yo creo que es una responsabilidad que adquirimos, es afrontarlo, es darle la cara y enfrentarse. Si en su momento el magisterio recurrió al Congreso y en mi persona me tocó estar ahí y recibirlos, bueno, lo hago con responsabilidad y con apego a los derechos del Congreso, de los ciudadanos y del magisterio. ¿No hay ningún interés político? De ninguna manera. Bueno, gracias, diputado. Le agradezco que haya tomado la llamada telefónica y, pues bueno, estaremos muy pendientes de este tema y de qué procede ahí en el Congreso, ahí donde se encuentra precisamente representando a los panistas. Muchas gracias. Gracias, amigos, a tu lado.